Pues el municipio de Chigorodó se convierte en el primero de esta región de Antioquia, del Urabá antioqueño, en generar una separación de residuos sólidos, la disposición de basuras. De allí se benefician 18 familias y toda la información nos la tiene a esta hora de la mañana Raúl Pérez. Raúl, buenos días y cuéntenos cómo avanza este proceso. Compañeros televidentes, buenos días. Uno de los grandes problemas que aqueja a los municipios de la región de Urabá es la gran contaminación que se genera por la producción de basura desde los hogares, pues estos residuos sólidos comenzaron a aprovecharse en el municipio de Chigorodó, separando las basuras ordinarias de los residuos orgánicos y utilizando estos para la producción de abono orgánico. Gracias a un trabajo de educación realizado en escuelas y hogares del municipio, se logró que el proceso de separación de los residuos se haga desde la misma fuente. Los vehículos recolectores recogen en toda el área urbana los residuos orgánicos, que luego son transformados. Y lo llevamos a un sitio específico donde hacemos un proceso de transformación y convertirlo posteriormente en biocompost. Ese biocompost, lo que hacemos con ello es ayudar a todas estas madres cabezas de hogar que tienen sus huertas caseras. El proyecto ha sido bien recibido en los hogares del municipio, que valoran el gran impacto ambiental que este tiene para mejorar la calidad de vida de los chigorodoseños. Bueno, me parece una estrategia excelente y que ahora todos los hogares la pudiesen cumplir para que de esta manera apoyemos y ayudemos a nuestro medio ambiente. Este proyecto que también sirve para la generación de empleo, ya cuenta con el apoyo de la Gobernación de Antioquia. Arrancamos con un grupo de 18 madres de familia, mujeres cabezas de hogar, que están encargadas de este proceso. Ya se les ha hecho el proceso de educación desde Maná, de la Gobernación de Antioquia, conjuntamente con la FAO. Pese a que la recolección de residuos no es un problema en Urabán, pues la región cuenta con un relleno sanitario regional con más de 100 años de vida útil. Este proceso es muy valorado por la empresa que administra dicho relleno. Alargar la vida útil del relleno sanitario, que es muy importante, y evitar contaminación. Este proyecto ya fue dado a conocer al gobierno alemán, quien se ha mostrado muy interesado en apoyarlo. Es toda la información que se genera desde la región de Urabá. Continúan ustedes en estudio. Muy buenos días.